Bueno chavales, pues después de muchos meses ya estamos aquí, hemos vuelto a Almaraz Y bueno, la verdad es que pretendíamos venir prontito, pero ha habido percances Nosotros no somos como los youtubers responsables que estáis acostumbrados a ver Me quedé sobado la verdad Y son las 12 y 25 y bueno, ya hemos llegado La verdad es que hace un sol bastante bien, pero bueno, se aguanta de momento Así que nada, vamos a empezar, vamos a echar unos lances Y bueno, como habréis visto en el título, vamos a estar un par de días por aquí Vamos a estar un par de días por aquí por Almaraz A ver si somos capaces de conseguir nuestro objetivo Que se basa en sacar un bus de más de 2 kilos Sé que no es fácil, pero hay que poner esos objetivos grandes para lograr cosas grandes Así que bueno, a ver si tenemos suerte y lo conseguimos Pero bueno, en cualquier caso, con el simple hecho de estar por aquí Y luego dormiremos por ahí en la hamaca y tal Yo creo que va a estar guay Así que nada, chavales, espero que tengamos suerte y que haya buenas capturas y que os mole Voy a grabar el primer lance, tío, ¿te imaginas? Mira, vas es ahí, en la orilla Voy a lanzar así un poquito orillado Es que estoy viendo que va a ser tirar Tú tienes mucha fe Mira, me ha seguido un pequeñín, mira, ¿le ves que me está picando? Tú como pega el sol, ¿eh? Bueno, chavales, como veis estamos con lo de siempre Un fluke, un baby fluke de estos al Texas Con los Watermelon Watermelon Seed con un blomito pequeñito Bueno En toda la orilla, tío ¿Nos hemos quitado el bolo en cuánto? Eh, cinco minutos Joder Ese nano, pero... Se ha picado, hemos estado a punto de sacar una... Bueno Ha salido una luciaparca aquí a la orilla Y bueno, pequeñito, pero vamos a soltarlo Tiene aquí una pequeña deformidad Eh, porque será un toro de esos que dicen, ¿no? Sí, un toro o un... No lo sé O es deforme o es un blackbastor o de esos que he escuchado yo Vamos a soltarlo Joder, hermana Bueno, aquí está el primero que pillo Como veis supera los dos kilos Madre mía, tío Creo que he pescado el bus más pequeño que había aquí Pero bueno Bueno, chavales, llevamos nada Veinte minutos a lo mejor en esta zona Pero vamos a movernos Porque queremos tantear bien a ver dónde están picando mejor Si en agua fría, agua caliente Y distintas profundidades y tal Hemos sacado... Sacado, sacado Hemos sacado dos o tres Luego alguno que se ha soltado así subiendo Pero nada Todo eran raspillas pequeñas Y vamos a ver si nos entra alguno un poquito más grande A Alex le ha seguido una lucioparca Pero no... No ha querido picar Porque ha seguido hasta la orilla Y en la orilla ya no se ha visto Y... Joder, cómo está esto, ¿no? Y ya no se ha visto y no ha querido picar Así que, bueno Vamos a probar suerte por aquí Voy a cambiar el señuelo porque nos están ignorando Voy a poner este Que está con cabeza plomada Y es así bastante llamativo y tal Y puede picar alguna lucioperca Así que a ver qué tal Otro más, esta vez a finés Warm Con el Texas Todo también, watermelon todo Nuestro color favorito Bueno, hemos ido para allá Pero se ve que al ser zona caliente Y ser las 1 y 35 de la tarde Aquí en Extremadura Que hace un calor de locos en agosto Se ve que hace tanto calor Que están los peces a otras cosas o algo Porque es que ni nos han seguido Y hemos vuelto aquí a la zona del principio Y... Bueno, ahí sí que hemos tenido alguna picadita De algún raspilla y tal Pero vamos Vamos a prepararnos para meternos un poquito Y vamos a badear un poquito para adentro A ver si encontramos algo Porque vamos Ni con el super fluke Que es así discretito Ni con el carly tail este Sandra Que es más llamativo O sea, es que no están entrando Bueno, y con el... Con el gusanito El finés sí que ha picado Algunos Pero bueno Nada grande Nada significativo Así que vamos a ver si badeando Encontramos algo Hoy tenemos que grabarnos Que es otro badeador Me acaban de picar Este es bueno No jodas No está tan mal Oye Oye ¿Me puedes sujetar de ahí? Sí, espera A ver cómo lo hago tú Vale, vale, vale No está mal Igual que el de antes Le pesamos Si no le pierdes Está bien enganchado la verdad Dame la caña O apoyen las juncos Pero apoyarla para arriba Para que no Joder, tío Me los estás quitando todos Hostia, bro Te había picado ahí uno, tío Pues déjala ahí, tío Así, déjala así Toma Enganchaselo tú Pues a 200 gramos 200 gramos, ¿no? Sí ¿Cómo no sabemos ya los pesos, eh? 195 No lo fuerces, eh No Madre, madre No, dice Sí, sí, está bien Sí, sí Bueno, va a ser Pero está bien, tío No lo he movido ni nada El señuelo, tío Tú, tú, cuidado Cuidado que nos va a reventar Sí, sí Está bien, eh Un kilo No Sí, pero no está bien enganchado Yo creo que un kilo no Es que no lo has cansado casi Poneme la boquita No lo he movido el señuelo Ahora lo he pesado Te lo juro que ni he movido el señuelo Yo lo había dejado estar con el hilo Y de repente he visto que el señuelo estaba A tomar por culo Aquí pasa algo porque a mí no me pican, tío Qué bonito Está bien chulo Uy, tío, putas malas, tío Es que ¿Por qué vivimos tan lejos de este sitio, tío? Esto es un paraíso, hermano A ver, espera 635 Ah, pues más de lo que me esperaba El más grande hasta ahora 635 A mí me pican los pequeños Bueno Has subido a tamaño, tío Joder Vamos a sacar una luciapelca aquí Anda, se ha pirado Oye Vas a dejar almaraz sin bases Sí, tío Qué... Lo que tienes, hermano Bueno, este ni lo pensamos ni cuayas, tío No Vamos, hombre Dale un toque, tío Ese lo tiene de un... Ey Tiene que aquí al lado, eh Sí No, no es grande, pero es vivaz Tiene bien de energía, el cabrón Sí, pues creo que me ha tirado el fluke a tomar por culo, ya ves No jodas, tío Ya ves Mira, el fluke, no sé si tú lo ves, pero yo no No O se lo ha tragado serio Sí, se lo ha tragado serio Muy serio, eh Bueno, chavales, me voy a cambiar el fluke Porque Alex, que tiene uno que está El doble de jodido, le están picando El doble de peces y el doble de grandes Y hay algo que se me escapa a mi entendimiento Así que voy a poner un... Voy a poner un Ica porque esto no es normal ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Dejo el mío y te pica otro Si, si es malo Vamos, malo Bueno chavales, pues vamos a parar a comer Que son las tres y media ya Y la verdad es que hemos estado bastante entretenidos Ya lo habéis visto, que Alex ha sacado 800 Y yo, pues bueno, alguno he sacado Y además los de Alex eran más grandes que los míos O sea, yo no sé qué es lo que pasa aquí Pero bueno, ya habéis visto cómo se ha quedado El super fluke de Alex, que se ha quedado Reventado Y yo he usado fluke y con el Ica también de Watermelon Y pues nada, ahora vamos a parar un poquito a comer Joder, con los juncos tú Y nada, luego veremos a ver Qué hacemos o dónde seguimos Y tal, pero de momento está siendo una jornada Bastante entretenida ¡Gracias! 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 bueno chavales ya hemos comido nos hemos subido al coche y hemos cambiado de punto vamos a ir a un sitio en el que en principio salen los más grandes que los black bar más grandes que te pueden salir aquí o eso es lo que nos han enseñado así que vamos a ver si tenemos suerte por aquí y os iremos informando la verdad es que hace un calor del son las 5 menos 25 de la tarde y aquí en extremadura pues tú verás así que nada vamos a echar aquí los lances seguimos con lo mismo yo con el ikawater melón y álex con el superflu que lo ha cambiado porque el otro ya lo habéis visto que estaba un poquito regular así que nada vamos a hacer los lances a ver qué tal bueno acabo de llegar la zona buena o sea nueva y bueno no es enorme es más bien pequeño de hecho es el más pequeño que saca lo que pasa es que hay mazo corriente y no me gusta para estos señuelos así que vamos a avanzar un poco más y si sigue habiendo esta corriente me pondré un señor o más duro más pesado y no y no y y y y ¡Suscríbete! 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 Este sí lo estoy grabando, pero llevamos como este, pues otros cuatro, por lo menos. ¡Ojo, eh! No, sí, sí, ojalá. O es un bus serio o una lucioperca, porque está cabeceando para abajo. No, es un bus. No, no tan serio, eh. No, pero enérgico. No lo sé. ¡Uh! Ojalá llegue al kilo, tío. No, no, no llega. Mira, mira mi dedo en comparación con la boca, eh. ¡Hostia! ¡Madre, tú! Este es importante, eh. Con el Ica, tío. 720, tío. 720, tío. 720. Tiene que ser un kilo, ya. Parece serio, eh. Yo le pongo X igual que el otro, eh. No. Este es más pequeño, yo creo. Este, eh... ¿Cuánto? 400. Mirad este vas, tío, con la boca deforme. Enséñaselo. Nada más que no se enganchase. Mira qué boca, tío. Mira qué boca. Es que no se la puedo abrir. Está rara, eh. Está bien, está bien. Está bien. Estable. Tod está bien. ¡Ah! Estable. Es que ya está. Estable. Ahora, en sä, tío, lo sé. Te o planes sé. Crédito. Es que vine al �il mes de agua, la cancha, te voy a unión con la boca. No es libre. Sí, es tanpatient sin la sol. I'm sad, cause you are my one love When you go, I'm sad, cause you are my one love I like how I get, cause you are my one love When you go, I'm sad, cause you are my one love When you go, I'm sad, cause you are my one love When you go, I'm sad, cause you are my one love When you go, I'm sad, cause you are my one love Bueno chicos, no sé qué tal se me oye con el viento, que hay un poquito, pero bueno, ya hemos acabado aquí en la zona en la que se suponía que había más grandes, o eso nos habían dicho, que ya habíamos venido aquí una vez, y sacamos enanos, ya lo visteis en el vídeo de la primera vez en Almaraz, y ahora bueno, hemos sacado al menos ese de 700 y pico, y luego hemos sacado unos cuantos de más de 500, Así que bueno, no hemos llegado al kilo, y menos a los dos kilos que queríamos llegar, pero bueno, lo hemos pasado bien, la verdad es que hemos sacado buenas piezas y hemos sacado un montón, porque aparte de los que he grabado, hemos sacado un montón más, pero es que eran todos iguales que parecían el mismo, o sea, el mismo tamaño, entonces no tenía sentido grabarlos todos. Y ahora estamos yendo a la zona del chorro, que es una zona en la que nos han dicho que se mueve bastante Lucio Perca y Siluro, nos hemos traído un carrete aparte de este, con hilo más pesado y carrete más duro también, para ver si podemos, con algún señor más grande y tal, sacar alguna Lucio Perca al atardecer, o algún siluro si se diera el caso, que no es fácil, pero, quién sabe. Así que vamos a acabar ya la jornada allí y luego nos toca montar el campamento para dormir, que no sabemos ni dónde, así que bueno, a ver qué tal. Bueno, ya hemos ido al coche, nos hemos puesto, bueno, he puesto la camiseta, hemos cogido un poquito la mochila y todo, hemos cambiado el equipo, ahora hemos cambiado de carrete, de señuelo, hemos puesto bajo de acero, que para Lucio Perca no es lo más apropiado, pero es que como tienen dientes y todo el rollo, y luego aparte puede que pique un siluro, pues mejor no arriesgarse. Así que nada, son las ocho y cuarto, nos quedará una hora de luz, más o menos, sí, no sé, por ahí. Y pues nada, a ver si tenemos suerte y si no probaremos mañana también, y luego a montar el campamento, que a ver dónde lo montamos. ¡Díselo! ¿Has enganchado? No me jodas, tío. Era algo, hermano, ¿te lo has visto? Sí. ¡Hala, tío! ¡Hala, tío! ¡Fail! Era algo, tío, era algo, tío. Bueno, chavales, ya he recogido la cañita, Alex está en ello, y pues nada, no ha habido suerte aquí en el chorro, la verdad que lo hemos intentado, hemos cambiado varias veces de señuelo, hemos encontrado un blackbuck muerto en el suelo, y lo hemos puesto a pez muerto por si acaso entra algún sílulo lucio perca, pero no ha habido suerte, aquí hay gente con cuatro cañas por persona y no les están picando, así que mañana por la mañana probaremos otra vez, y ahora que queda un pelín de luz, vamos a ver dónde podemos hacer el bivac y dormir, y prepararnos un poquito la cena, así que esta será la última toma que grabe con luz, imagino, el resto será con flash o como buenamente pueda, así que nada, a ver dónde dormimos. Bueno, llevamos una hora buscando sitio para dormir, y bueno, ya hemos encontrado un sitio al final. Más marronero. Y bueno, pues mira, aquí estamos, san jacobos, arroz, salchichas, bien preparado. Aquí estoy calentando albóndigas en el lumigás este, y aquí tengo pues nada, yate como, magdalenas, tonterías varias, y una barrita pan, y ya está. Hemos aparcado el coche al lado, y pues nada, a ver qué tal pasamos las noches. Bueno chavales, vamos a dormir ya, como veis, Alex tiene aquí su dormitorio, su saco, la esterilla, y una almohada improvisada, y yo me he traído la maca, la he colgado aquí, y pues nada, aquí tengo el saquito, esto, que es muy importante, que es una navaja, porque nunca se sabe aquí en el campo, ¿sabes? Es mejor no usarla, pero siempre hay que estar protegido, la sudadera de almohada, y ya está. Así que nada, aquí voy a pasar yo la noche, aquí Alex, y aquí tenemos el coche por si acaso. Así que nada chavales, ya os iremos informando. No tardaremos en despertarnos, porque en una hora saldrá el sol, así, y luego aparte tengo puesto el coche de tal manera que estorba, así que, pues eso. De momento no hemos muerto esta noche, ha habido movimientos de conejos, pero poco más. Bueno chavales, son las siete y media de la mañana, ya estamos recogiendo el saco, ya he desayunado un zumito con magdalenas, Alex ha dormido, pues como buenamente has podido. He dormido ahí. Ahí, andas en resumen de tu noche. Bueno, bueno, ha estado bien, ha estado así entrepido, la verdad. Ha estado bien, dice, y no le cubría ni el saco entero, o sea, madre mía. Pero bueno, hemos sobrevivido, yo la verdad es que he dormido bien, lo de la sudadera de almohada no es lo mejor que se ha inventado, pero bueno, este coche casi me atropella por la mañana, pero bueno, todo bien. Así que, ahora cuando recojamos, nos pondremos en marcha. Bueno, pues ya nos hemos preparado, hemos guardado todo, hemos desayunado, bueno, eso ya lo había dicho antes. Y bueno, llevamos los escarpines en las manos porque es que estamos un poquito cansados. Ya empezamos hoy el día un poco cansados porque ayer fue una matada tremenda. Íbamos con las zapatillas normales y luego cuando llegamos allí, que tenemos que andar un buen rato hasta el punto que queremos ir, pues vamos con las zapatillas y luego nos ponemos los escarpines. Y pues nada, ya es de día, como veis, son las 8 menos 10 y ya es bastante de día, pero hace fresquito todavía. Pero de aquí a, yo le pongo hora y media, dos horas, ya nos estará pegando el sol bien, así que nos hemos echado bien de protector porque es que si no, es que te mueres. Oye, estátando el día. Ahora, hemos tardado 10 minutos. El primero con el super fluke, como no. Joder, nada más caer a la caída. Es que no me da tiempo ni a... Como mola cuando salta. Bueno, bueno, este ya va pesando, ¿eh? Sí, 625. Todos tienen, más o menos... Todos los grandes que estamos sacando. Dos. Doblete. Dos. Hay, hay. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No lo vais a creer, pero este pez que estoy sacando Es el primer Black Bass que saco en mi vida Con cangrejo O sea, es un señuelo que todo el mundo usa Que siempre me han dicho que funciona Y que a mi nunca me había funcionado hasta ahora Ahora, vaya Black Bass, también te digo El más pequeño de hoy, yo creo Pero bueno, ahora os lo voy a enseñar el cangrejo El Watermelon también, como todo Está un poco gastado ya, pero bueno ¿Veis? El cangrejito Bueno, está un poco reventado, pero Mirad Que os lo enseño bien Para que lo veáis un poquito ¿Veis? Es de estos que tienen pinzas planas Y hoy solamente tiene una antena Muy simple Con... Como con motitas rojas Mirad, este le he pescado con otro señuelo Que es de... es un Carly Tail Que me encontré ayer en el suelo Estamos pescándonos debajo del... De las pajas estas De las ramas Otro huevo más Ojo, eh Parecía que no, pero... Mira, este es El señuelo Ahora he vuelto a cambiar de señuelo, chavales Y otro pez La verdad es que lo guay de almaraz Es que puedo probar mucho El señuelo Mira como salta Está bien enérgico, la verdad Va acá Bueno, pues me va a quitar el guaki, tío No Ya ves Os lo iba a enseñar, pero vamos Que era un... Era un Senko Watermelon Tampoco tenía mucho misterio Lo había puesto con un anzoro normal De Car Fishing O sea que... Mira, chavales Otro señuelo nuevo No sé cuánto llevo hoy, la verdad Es que perdió el fluke Y no me quedan texas de tamaño fluke Y estoy probando señuelos Y pues mira Ahora estamos con... Con este Que es de zoom también Blanco Y la cabeza plomada esta Pues mira Si te digo la verdad No me gusta Pero es que me lo encontré Y él en el suelo Y venía así ¿Veis? Estos anzolos no me molan mucho Está un poco reventado La verdad No está mal tampoco Pues nada Este no ha pesado 600 gramos Yo creo No llega ¿500? Sí Fue a soltarle Y lo ha pesado Que no se te escape Que no se te escape hermano Que este llega al kilo seguro Yo creo Por lo menos el salto que ha dado allí Joder Mira, pon el brazo al lado Es grande Es grande Mira mi dedo Está bien Está fuerte Bro Malas noticias Buenas 690 No puede ser 690 Toma No puede ser No puede ser Hostia hermano Hostia hermano Hostia hermano Otra Hostia hermano No se que pedo corto Hostia hermano phones No se que pedo No puedo sacarlo del fondo armado Se me va a enrocar aquí Mira tu señuelo, hermano Mira tu señuelo Madre chaval No, va a saltar a secar Pues ahí, ahí Ahora lo veremos Madre Dios Si señor, hermano Si señor, tío Si señor Con la rapala, tío Con la fucking rapala, tío Tú quítame esto ya, hermano Joder, cómo pesa, hermano Espera, que le quito esto Dios Cómo pesa, tío Mira, Adri, kilo y medio Ahí va, kilo y medio Si, mira 1,490 Joder, hermano Bueno Música 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 Mira chavales El grande Le he pescado con esto Y yo tengo la hipótesis De que estamos sacando peces Inferiores al kilo Como mucho De 700 gramos Porque los vinilos No seleccionan tanto Como puedan seleccionar Este tipo de señuelos Este es de marca Rapala Es un satrap Y es como rollo swing bait Y como veis Tiene aquí sus dos triples Y tal Y está súper bien Así como una especie De color tiger shark Y está muy bien Vamos Que al tercer cuarto lance Es cuando me ha picado El de kilo y medio Así que Muy recomendable Ahora El precio No es barato No es como Como un vinilo De zoom Pero bueno La verdad es que Ha funcionado bastante bien De momento Bueno chavales Pues son la 1,25 Y aquí estamos En este caminito De tierra al sol Que se está bien ¿Eh Alex? Mira Me quiero suicidar Ahora mismo Es un calor Impresionante Pero bueno Me voy muy contento Porque Nuestro récord O sea Nuestro objetivo Era conseguir un bus De 2 kilos Pero es que Ya estábamos viendo Imposible El conseguir un bus De 1 kilo Porque hasta ahora Teníamos el récord En 700 Que pesqué ayer Y la verdad es que Ese bus De 1,5 Me ha dado la vida No os voy a mentir Así que nada Hemos pescado eso Así destacables De más de medio kilo ¿Cuántos? 2, 3 Eh... Hoy 3 3, ¿no? Diría yo Que 3, sí Contando el de 1,5 No, hombre Sin contar, ¿no? Sin contar, no Pues eso El de 1,5 Y 2 o 3 De más de medio kilo Y el resto Que no nos he grabado todos Obviamente No te llamamos allá Sí, de 300 400 Como mucho Y así Así que nada Ahora vamos al coche Y ahora nos iremos A la zona de la rampa A ver qué tal A ver si hay suerte Por allí Y entra alguna Lucio Perca Que Alex tiene muchas ganas, ¿no? Sí, sí Tengo ganas Creo que soy la única persona A la que le gusta Pescar Lucio Perca A ver si hay suerte Y si entra un bus De más de 1,5 Pues tampoco le voy a decir Que no, la verdad Así que a ver qué tal Ya estamos comiendo Que la verdad Que necesitaba ya Comer y beber, ¿eh? Joder Albóndiga, Juanma Noche Patatas, pan Y Alex igual Arroz y salchichas Con la cara bien quemada Menos la nuca No, 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 no es un calor excesivo tío pero creo que hacemos varios más y ya no me he enterado el tío enano vamos para agua pues nada chavales estamos prácticamente donde empezamos el vídeo ayer y ya vamos a irnos porque hemos estado 10 minutos lanzando en la rampa y hace un calor que es que es inaguantable queríamos ver si entraba alguna lucio perca o algún vaso un poquito así del tamaño como el que pescado de un kilo y medio o dos kilos pero imposible no hemos podido llegar al bar de dos kilos nos hemos quedado cerca pero no hemos llegado al de dos kilos así que bueno si queréis que llegamos al de dos kilos darle a like y seguirnos en instagram que lo tenéis siempre la descripción que estoy seguro de que si seguimos intentándolo vamos a lograrlo así que nada espero que os haya molado el vídeo lo hemos pasado súper bien hemos pescado un montón de bases tenemos los dedos reventados y poco más algo que añadir volveremos seguramente a probar aquí con menos calor pero sí cuando haga menos calor porque es que si no así que nada chavales lo dicho darle like suscribiros si os molan los vídeos que hacemos y 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 ¡Suscríbete al canal!